¿Qué significa Balak? Balak es el nombre del rey que quiso destruir a Israel acompañándose del profeta Bilam. No es una palabra en especial, sino el nombre del rey que quiso hacer esto tan terrible para nuestro pueblo. ¿Por qué Balak quiere que Bilam maldiga a Israel? Porque Balak temía al pueblo de Israel. Era un pueblo numeroso, muy ordenado y que para él supuestamente representaba un gran peligro. Entonces mandó llamar al profeta Bilam para maldecir a Israel. ¿Cómo funciona esto? Aparentemente, de acuerdo con las enseñanzas de varios sabios de Israel, Balak sabía dónde maldecir a Israel y Bilam sabía cómo maldecirlo. Entonces era una combinación mortífera que hubiera podido hacerle mucho daño a nuestro pueblo. ¿Por qué Bilam no se da al comienzo ante la propuesta de Balak y dice que el Eterno es sueloa? En principio se podría decir que Bilam era un profeta del Eterno para los gentiles. Y él dice, en principio también, que el Eterno es sueloa, o sea, quien le va a poner palabra en su boca. Entonces hubiera mostrado una especie de piedad que le hacía ver como una persona buena que sólo se limitaba a lo que el Eterno le mandara. Pero en últimas podemos ver que él actuó de otra manera y que no era así. Estaba airado porque él sabía que Bilam buscaba reconocimiento, buscaba bienes materiales y buscaba cosas que el Eterno no le había dicho que buscara. Claro, el Eterno por supuesto le dijo que fuera, pero para probar la fe, para probar su apego al Eterno, no para que hiciera otra cosa diferente. Entonces por eso el Eterno está airado con Bilam y ya sabemos que Bilam después tuvo un final terrible. ¿Por qué finalmente Bilam va donde Balak? Cuando una persona persiste en su mal comportamiento, en sus fallas, en sus pecados, el Eterno lo deja. De igual manera como posteriormente dejaría ir a Israel, seguir sus malos caminos. Cada persona es libre de hacer lo que quiere, de manera que el Eterno permite que Bilam fuera donde Balak. Lo que no permitió fue que lo mal dijera a Israel. Pero sí le permitió ir, porque al fin y al cabo cada persona tiene libertad para hacerlo. Por supuesto el final no iba a ser muy bueno, porque Bilam va a hacer lo malo donde Balak. ¿Por qué Bilam sigue pronunciando bendiciones y profecías sobre Israel? ¿Acaso el hombre no tiene libre albedrío? Sigue pronunciando bendiciones y profecías porque el Eterno no le permitió hacer otra cosa diferente. Por supuesto el hombre tiene libre albedrío, pero lamentablemente las palabras de maldición de Bilam hubieran tenido un efecto muy funesto para nuestro pueblo. Algo que hubiera traído consecuencias catastróficas. Por lo tanto no le permite pronunciar maldiciones sino bendiciones. El libre albedrío no se ve afectado porque Bilam igual seguía tratando de hacer lo que no estaba en armonía con la voluntad del Eterno. Pero para este caso especial, que ameritaba una intervención del Eterno, se le impidió pronunciar maldiciones. ¿Qué hizo el ángel del Eterno? ¿Por qué obstruyó a Bilam? Bilam tenía la posibilidad de maldecir a Israel con éxito. Por tanto, el ángel es enviado a obstruirlo, a que el camino de él no fuera fácil porque iba a cometer una acción que podría ser catastrófica para Israel. Es interesante que la palabra que aparece en los textos sagrados para obstruir o para oponérsele a Bilam es le Satán, o sea, Satán aparece aquí. Y Satán es toda fuerza opositora, para bien o para mal, en este caso para bien. El ángel del Eterno actuó como una especie de Satán para Bilam, o sea, que se le estaba oponiendo en su camino que pretendía maldecir a Israel y lograr consecuencias catastróficas para nuestro pueblo. ¿Por qué el Eterno abrió la boca del asna y la hizo hablar? En aquel momento Bilam tenía una estatura espiritual muy baja. Y el Eterno quiso utilizar el asna para hacerle caer en cuenta a Bilam de su error. Bilam, lamentablemente, se puso a contender con el asna sin comprender que el problema era él mismo. Por eso el Eterno abrió la boca del asna para mostrarle el error del profeta Bilam. ¿Por qué Bilam obedece al Eterno y bendice a Israel? Es muy sencillo, el Eterno no lo deja maldecir. Nadie, absolutamente nadie en el universo, se puede oponer a la voluntad soberana del Eterno. Lo que el Eterno dijera, iba a decir Bilam. Si Bilam quisiera maldecir, el Eterno le cerraría la boca y Bilam no podría hacer nada. Entonces, a Bilam no le quedaba otra alternativa que obedecer al Eterno y bendecir a Israel. ¿Por qué Balak conduce a Bilam a diferentes lugares? Aparentemente, la combinación entre Balak y Bilam era suficientemente mortífera para Israel y para cualquier otro pueblo. Lo que podríamos decir de esto es que Balak sabía dónde y Bilam sabía cómo maldecir a Israel. Entonces, por eso van a diferentes lugares y se ofrecen diferentes holocaustos. Pero hubo un problema muy grande y es que Bilam nunca pudo maldecir a Israel. Por eso no se pudo hacer nada por parte de estas dos personas. Su labor no tuvo éxito y el pueblo de Israel salió indemne ante esta situación tan terrorífica. ¿Tienen efecto las profecías de Bilam? Por supuesto que tienen efecto porque son palabras que de hecho salen de la boca del Eterno. Recordemos que Bilam fue impedido de maldecir al pueblo de Israel. Solamente lo que el Eterno le permitiera decir, él decía. Por eso tienen efecto esas profecías y tienen efecto para todas las épocas, en todas las generaciones. ¿Por qué Bilam inicialmente dice que va a consultar al Eterno? Porque aparentemente Bilam era un profeta de entre los gentiles que obedecía al Eterno. Entonces en principio dice que le tiene que consultar porque él no podía actuar sin que el Eterno le dijera que debía hacer. Aunque después veremos que Bilam actuaba con sumo egoísmo y con codicia. Pero en principio pareciera que sí quería someterse a la voluntad del Eterno. ¿Por qué el Eterno le dice a Bilam que vaya con los hombres? ¿Acaso cambia de opinión? No es que el Eterno cambie de opinión de ninguna forma. Lo que pasa es que le permite ir con los hombres para que diga lo que el Eterno le iba a ordenar que dijera. Bilam no podía salirse de la voluntad del Eterno de manera que el hecho de que fuera con los hombres iba a mostrar la gloria del Eterno y del pueblo de Israel ante las demás naciones. Por eso es que lo deja ir, porque el Eterno sabía que no iba a poder maldecir a Israel. ¿Por qué contiende Bilam con el asna? Esto muestra la estatura espiritual de Bilam en aquel momento. Se pone a hablar con un animal sin pensar que eso tenía un trasfondo espiritual. Y eso tenía que ver con el ángel que se había aparecido para estorbarle el paso a Bilam porque iba a cometer algo terrible contra el pueblo de Israel. Se puso a contender con el asna sin darse cuenta que eso era tiempo perdido. Él debía mirar más arriba para ver cuál era la voluntad de Hashem para con el pueblo de Israel. Entonces, el contender con el asna significa rebajarse a la más baja estatura espiritual, mostrando que Bilam no era idóneo para los planes del Eterno. ¿Por qué Israel se desvió detrás de las mujeres de Moab? Esta fue una artimaña de Bilam, ya que no pudo maldecir a Israel. Entonces, él buscó una forma de que el pueblo se desviara y lo logró por medio de las mujeres de Moab. Por eso fue que Bilam posteriormente fue muerto por el pueblo de Israel. ¿Por qué terminó la plaga sobre Israel cuando Pinjas atravesó con su lanza a quienes cometieron el pecado? Esta fue una forma de que el Eterno aprobara la acción de Pinjas. Pinjas mostró un gran celo por las cosas del Eterno y reaccionó en la forma correcta porque ninguno lo habría hecho en ese momento. Por esta razón, la plaga cesó, demostrando que Pinjas actuó correctamente. Y el pueblo debería ver en esta acción que las cosas con el Eterno son en serio, y que esa inmoralidad sexual debía ser pagada no solamente por los pecadores, sino por quienes cobonestaban con esta práctica.